La historia que te voy a contar el día de hoy es la historia de una niña llamada Grace Patricia Kelly. Una niña que lo único que deseaba era ser aceptada, reconocida y querida por su padre. Grace era todo lo que odiaba a su padre. Era débil, tímida, insegura. A pesar de todo eso, ella luchó por su sueño de ser actriz. Grace logró ser reconocida como la mejor actriz ganando un Oscar por su interpretación en la película La Angustia de Vivir. Grace sin duda se había convertido en una de las actrices más elegantes y hermosas de Hollywood. Su belleza eclipsó al príncipe de un pequeño país llamado Mónaco. En poco tiempo, Grace Kelly se convirtió en la princesa de Mónaco. Una princesa que fue querida y reconocida por todos, pero como sucede en las grandes historias. Grace tuvo un trágico final que daría paso a la leyenda de la princesa Grace Kelly. Para que no te pierdas ni un solo video, te invito a que te suscribas al canal. Es súper fácil y rápido. Grace nació el 12 de noviembre de 1929 en Filadelfia, Estados Unidos, en el seno de una familia sumamente católica y tradicional. Para entender el carácter de Grace, tenemos que hablar de su infancia, pues tuvo una infancia que sin duda marcaría a la mujer en la que se convertiría. Su padre fue John Kelly. Venía de inmigrantes irlandeses. En su juventud se aficionó al remo. Tenía un carácter sumamente competitivo que lo llevó a participar en los Juegos Olímpicos, ganando algunas medallas. Junto con su hermano organizó su propia fábrica de ladrillos, una empresa que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Filadelfia. En 1917 conoció a Margaret Catherine, hija de unos emigrantes alemanes. Al poco tiempo se casaron y tuvieron cuatro hijos. La tercera hija sería Grace Kelly. La relación entre Grace y su padre no sería fácil. Ella trataría toda la vida de demostrarle que valía tanto como sus hermanos, pero para su padre nunca fue suficiente lo que ella hizo. Siempre encontró a Grace débil y enfermiza. Su madre fue una mujer demasiado estricta, que nunca se preocupó qué pasaba por la mente y el corazón de su hija. Grace, al sentirse rechazada, se refugió en su propio mundo. Leía, escribía poemas y junto con sus muñecas, hacía pequeñas representaciones de teatro. Cuando llegó a la adolescencia, se sentía complejada por su físico. Pensaba que era fea. Simplemente se sentía invisible. Pero a los 16 años, Grace ya había cambiado. Era una muchacha hermosa que robaba las miradas de los chicos y esto la hacía sentir segura. En Filadelfia comenzó a participar en pequeños grupos de teatro. Arriba del escenario, sentía que podía ser otra persona. Se sentía segura y, sobre todo, muy feliz. Así que decidió que quería convertirse en actriz. Cuando les comunicó a sus padres que en vez de ir a la universidad, quería ir a la Academia de Arte Dramático en Nueva York, sus padres se opusieron. Pues para su padre, la carrera artística era sinónimo de prostitución. Por primera vez, Grace se enfrentaba a sus padres y finalmente los convenció para que la dejaran ir. La única condición que pusieron es que ella debería vivir en el Hotel Barbizon, un hotel exclusivo para mujeres. Mujeres con muy buena reputación que vinieran de buenas familias. Por fin a los 18 años, Grace se encontraba viviendo sola, alejada de la opresión de sus padres. Se sentía libre, libre para explorar la vida y su sexualidad. Amaba sus clases de teatro. La academia costaba mucho dinero y ella no quería depender de sus padres. Así que en sus tiempos libres comenzó a buscar trabajo como modelo. Inmediatamente comenzó a tener mucho trabajo en comerciales de televisión y en fotos para revistas. Su rostro comenzó a hacerse muy famoso en Nueva York. En su segundo año en la academia comenzó un romance con su profesor de teatro, Don Richardson, que era 11 años mayor que ella. Era un actor exitoso, director de teatro judío. Su relación duró dos años. Don Richardson cuidaba de Grace. Grace, sentía que tenía que protegerla. Grace estaba completamente enamorada de él. No dudó en llevarlo a Filadelfia y presentárselo a sus padres. Pero para los padres que habían luchado tanto por su posición social, este hombre era todo lo que ellos no querían. Richardson era un hombre judío, bohemio, divorciado y un artista. Así que se portaron súper mal con él, haciéndole saber que no era aceptado en esa familia. Grace, todavía bajo el dominio de sus padres y luchando siempre por su aceptación y reconocimiento, no tuvo fuerzas para defender su amor. Grace se graduó de la Academia de Arte Dramático y comenzó a trabajar en diferentes obras de teatro. Después de un tiempo, recibió la propuesta para trabajar en una película en Hollywood, al lado de Gary Cooper y Kathy Jurado. Por supuesto, ella aceptó encantada, aunque sus padres se volvieron a oponer, pues una cosa era que su hija trabajara en el teatro, que tenía más prestigio, y otra cosa era que trabajara en Hollywood, donde sabían que las chicas tenían que acostarse con sus productores o directores para obtener algún rol en las películas. Grace estaba muy nerviosa en ese rodaje, pues además de estar trabajando en Hollywood, le ponía muy nerviosa trabajar al lado de Gary Cooper, de quien había estado enamorada, como muchas chicas que lo habían visto en la pantalla grande. Para Grace, era un sueño hecho realidad. Gary Cooper tenía 28 años más que Grace. Era un hombre que se estaba divorciando. Los rumores de que existía un romance entre ellos surgieron inmediatamente. Los padres de Kelly estaban preocupados por la reputación de su hija y la de su familia, así que mandaron a su hija Lizanne para que no se le separara a Grace. También la madre de Grace acudía constantemente a cuidarla, lo que causaba las burlas de los demás. La realidad es que Grace era una muchacha muy enamoradiza. Terminaba enamorándose de todos sus protagonistas, que por lo regular eran hombres mayores y muchas veces casados. Grace realmente disfrutó su sexualidad y tuvo muchos amantes antes de convertirse en la princesa de Mónaco. Grace siguió preparándose actoralmente y dos años más tarde recibió la oferta para trabajar en la película Mogambo, al lado de Clark Gable y Abba Gardner, una película que se filmaría en África. En esta película, Grace Kelly y Abba Gardner se hicieron muy buenas amigas. Una amistad que duraría toda la vida. Grace estaba fascinada por trabajar al lado de Clark Gable. En ese entonces, el actor ya tenía 51 años, 28 años más que Grace. Aunque seguía siendo un hombre guapo, su carácter se había vuelto agresivo. En ese tiempo, bebía muchísimo. Se rumoró que hubo un romance entre ellos. La realidad es que no existió tal romance. Aunque Grace hubiera deseado que así fuera, pero Clark simplemente estaba más interesado en la bebida que en las mujeres. Mogambo fue un éxito en taquilla. Muchos elogiaron el trabajo de Grace, aunque ella nunca estuvo conforme con sus actuaciones. La carrera de Grace daría un gran giro cuando Alfred Hitchcock la llamó para que fuera la protagonista de su nueva película. Hitchcock pensaba que Grace ocultaba un potencial erótico. Ella encajaba perfectamente en el tipo de actrices que le gustaban a él, así que pronto comenzaron a rodar la película Crimen Perfecto. Hitchcock había encontrado en Grace a su nueva musa, con la que entablaría una gran amistad. El director declaró, La sutileza de la sexualidad de Grace. Su elegante sensualidad me resulta de lo más atractiva. El director tenía fama de acosar a sus actrices, pero con Grace fue diferente. Nunca se le insinuó ni la acosó sexualmente, pues no quería perderla, quería mantenerla a su lado. Más tarde, filmaron La ventana indiscreta. Esta película se volvió en un clásico y es una de las películas más reconocidas del cineasta. También filmaron juntos la película Atrapa a un ladrón, una película que se filmó en el Principado de Mónaco y sus alrededores. Grace se estaba acercando a su destino sin saberlo. Sin duda, la carrera de Grace estaba llegando a la cúspide. Su trabajo era reconocido. Le entregaron un Oscar como mejor actriz por la interpretación en la película La angustia de vivir. Grace tenía a Hollywood bajo sus pies, pero se sentía infeliz. La vida de Hollywood no era para ella. No le gustaba acudir a las fiestas que organizaban. Ella amaba estar en su tranquilo departamento en Nueva York, amaba actuar, pero no le gustaba todo lo que rodeaba ser estrella. Ella realmente estaba considerando dejar Hollywood. Sentía que el tiempo pasaba y su oportunidad de casarse y formar una familia se esfumaban. Había tenido numerosos romances. Casi siempre con los actores que trabajaba, creía enamorarse de ellos, pero al presentárselos a sus padres, ellos no los aprobaban y la opinión de sus padres seguía pesando mucho para Grace. Ellos deseaban para su hija un hombre rico, católico, de buena familia. Pronto sucedería algo que cambiaría su destino. Fue invitada al Festival de Cannes, donde proyectarían su película La angustia de vivir. Entre sus actividades estaba conocer al príncipe Rainero de Mónaco para hacerse unas fotografías. Solo estuvieron juntos media hora. Ambos tuvieron una grata impresión. Para Rainero, Grace era una mujer elegante, bien educada y, sobre todo, católica. Por supuesto, estaba viendo en ella a su futura esposa, pues en ese tiempo Rainero estaba presionado para casarse y tener herederos para asegurar la sucesión dinástica. Rainero era un hombre inteligente y astuto para los negocios. Deseaba modernizar Mónaco, pues después de la guerra los aristócratas habían dejado de acudir a Mónaco. Aristóteles Onassis era uno de los hombres que más había invertido en Mónaco y quería que Mónaco resurgiera. Sabía que una actriz de Hollywood sería la esposa perfecta para Rainero, pues un enlace así atraería muchísimos turistas a Mónaco. Así que a sus espaldas comenzó a buscarle candidatas. La primera que estaba en la lista era Marilyn Monroe, quien estaba encantada con la idea. Pero no era católica, por lo que fue tachada de la lista. Sin duda, Grace Kelly era la mujer perfecta, pues era joven, bella, elegante y, sobre todo, era una de las máximas divas de Hollywood. Por lo tanto, el encuentro que tuvieron para tomarse esas fotografías tenía otras intenciones que tuvo sus frutos. Pues desde que se conocieron, Rainero y Grace comenzaron a mandarse cartas, primero de una manera muy formal y después de una manera más íntima. El príncipe tenía programado un viaje a Estados Unidos para Navidad, pues debía hacerse un chequeo médico. Grace lo invitó a casa de sus padres en Navidad. Por supuesto, para los padres de Grace, el príncipe Rainero parecía el candidato perfecto para su hija. Aunque para ser sinceros, la madre no tenía ni idea dónde quedaba Mónaco, pero daba igual, Rainero era un príncipe y eso era lo que importaba. Rainero y Grace pasaron unos días juntos, donde pudieron conocerse más. El príncipe estaba seguro y le pidió matrimonio a Grace. Ella se sentía fascinada con la situación. Estaba emocionada y por supuesto aceptó. En ese momento pensaba que podía seguir con su carrera de actriz y al mismo tiempo casarse y formar una familia. No tenía idea de lo que significaba ser una princesa. Antes de anunciar su compromiso oficialmente, Grace tuvo que someterse a una prueba de fertilidad, pues para Rainero tener hijos era un asunto de estado. Pues existía un tratado de 1918 donde decía que si Rainero no tenía un heredero, Mónaco volvería a quedar bajo el control de Francia y sería el final de la dinastía Grimaldi. Grace pasó la prueba y los médicos confirmaron que ella y el príncipe podrían tener hijos. El padre de Grace tuvo que pagar una dote de 2 millones de dólares de ese entonces para que su hija fuera admitida en una familia noble. Era una tradición de la familia Grimaldi. Jack Kelly estaba súper enojado. No entendía por qué tenía que pagar para que su hija se casara, pero fue el precio para que Grace y ellos fueran aceptados finalmente por la alta sociedad de Filadelfia como tanto había deseado él. El 12 de abril, el barco de Grace Kelly estaba arribando al puerto de Mónaco. Había miles de personas dándoles la bienvenida. Rainero salió a su encuentro. La pareja tenía casi un mes sin verse. Se mostraron un poco nerviosos ante los ojos de la prensa y las miles de personas que se encontraban ahí. Pero no todos estaban felices con la llegada de Grace. La madre de Rainero, la princesa Charlotte, se mostró fría y distante. Pensaba que Grace era una interesada que no estaba a la altura de su hijo. Pronto Grace descubriría que había llegado a una familia con muchos conflictos. El 19 de abril de 1956, el príncipe Rainero y Grace Kelly se casaron en la Catedral de San Nicolás de Mónaco. La boda fue televisada a más de 30 millones de televidentes en nueve países. Mónaco fue invadido por 1.600 reporteros que luchaban por obtener la mejor nota. Y aunque la boda causó mucha expectación en el mundo, las casas reales rechazaron la invitación a la boda, pues no aceptaban que una plebeya se casara con un príncipe. Esto le dolió mucho a Grace. Claro que esto cambiaría. Como princesa de Mónaco, logró que Mónaco se revitalizara, aumentando el número de turistas y de dinero, lo que hizo recuperar la economía monegasca. Además, en su papel de presidenta de la Cruz Roja, promovió una gala benéfica anual que obtuvo mucha relevancia y ayudó a la mejora del hospital, así como de otras infraestructuras hospitalarias de Mónaco. Además, se volvió un ícono por su elegancia y glamour, siendo imitada por miles de mujeres. La vida de Grace como princesa de Mónaco merece un video aparte, pues los primeros años fueron muy difíciles para Grace. Tuvo que enfrentarse a un mundo totalmente diferente para ella, donde parte de su nueva familia no la aceptaba. A Grace le costó trabajo asumir su papel de princesa, principalmente por el idioma. Muchas veces se sentía sola, extrañaba a su familia, a sus amigos, extrañaba ser la mujer independiente que decidía lo que quería hacer. Como princesa, ya no podía tomar decisiones ella sola. Su relación con Reiniero también fue difícil al principio, pues se dio cuenta que no tenían muchas cosas en común, eran muy diferentes. Pero los hijos los unieron. Tuvieron tres, Carolina, Alberto y Estefanía. Ellos eran la vida de Grace. Se involucró en su educación, estaba al pendiente de ellos, pero cuando crecieron empezaron los grandes problemas. Su hija Carolina se casó con un hombre que Grace y Reiniero no aprobaban. Estefanía, la hija menor, tenía un carácter rebelde. La vida de Estefanía estaría marcada por la muerte de su madre. Cuando Grace tenía 52 años y Estefanía 17, viajaban en un auto que conducía a Grace. El auto cayó a un barranco de unos 40 metros, dio varias vueltas y quedó volcado sobre el techo. Estefanía solo sufrió contusiones leves. Su madre, la princesa Grace de Mónaco, sufrió fracturas en el fémur derecho, la clavícula y las costillas. Su estado era grave. Una severa hemorragia cerebral fue la que acabó con su vida, mientras su marido, el príncipe Reiniero de Mónaco, y sus tres hijos, Estefanía, Carolina y Alberto, estaban a su lado. Así es como terminó la vida de una de las princesas más queridas de la historia. Pero en otro video les contaré más a detalle todo lo que vivió Grace como princesa. También les voy a contar qué ha pasado con sus hijos. Sin duda, la dinastía de los Grimaldi es una de las dinastías que tienen grandes historias para ser contadas. Como siempre, gracias por acompañarme. No olviden suscribirse si son nuevos en el canal y espero sus mensajes aquí abajo. Adiós. 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 Adiós.